Fueron 12 días los que el pequeño Iker Ulloa de tres años estuvo internado en el hospital universitario tras el ataque del pitbull en la colonia Las Margaritas. Después de los estudios realizados donde se le declaró muerte cerebral, finalmente a las 10.30 de la mañana de este lunes, sus órganos dejaron de funcionar. En días pasados también se determinó por medio del consejo del mismo nosocomio que no era candidato a la donación por probable infección que podría tener la saliva de este animal. ¿Usted puede repetir nada más la hora de la muerte? Días 35 de la mañana. Es una falla orgánica múltiple. Bueno, organismos son todos, es insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. La capacidad vital de todos los órganos se empieza a deteriorar precisamente cuando no hay un tratamiento sustitutivo, ya que no estaba en condiciones, puesto que tenía muerte cerebral. Obviamente todos los órganos, tanto el riñón, como el hígado, como todo lo que compromete la capacidad vital o la vida, se fueron deteriorando paulatinamente hasta que ya termina una falla total. Bueno, como se trata de un caso médico legal, aquí toma acciones lo que es el Ministerio Público. En ese sentido, lo más probable, bueno, no lo más probable, ya lo están requiriendo para hacer el manejo propiamente. Muy probablemente se vaya a establecer la necropsia de ley y quien determina la causa de defunción final va a ser a través del certificado del Ministerio Público. Bueno, se manejó el tratamiento a través de lo que es Seguro Popular. Entra por una que se llama CIE-10, que esto es la Clasificación Internacional de Enfermedades y prácticamente lo cubre en su totalidad el Seguro Popular. Fue alrededor de 165 mil pesos el tratamiento que llevó a cabo. Finalmente, el cadáver fue entregado a sus familiares y será durante la noche y el transcurso del martes que se le dé el último adiós para su cristiana sepultura. Para RCG informó Alejandro Martínez.